Vamos a ver entonces cómo les va con el lula-ula. Acá tiene, venga, venga. Acá tiene un lula-ula. Pero están pegando lluvia de lula-ula. Acá tiene. También llega Pochinki, también, a lula-ula. Vamos a intentar. Te lo dice la nariz, pedacito de bestia. Acá está, ya tenemos todos el lula-ula. A ver, ¿cómo es el tema? ¿No tenemos el tema? Es este, es este. Ahí está, ahí está el tema. Ahí está. A ver. Ah, mira cómo aguantan, ¿eh? Ah, en el brazo, en cualquier parte. Bueno, bien malo. Vamos todavía. Esto es un éxito en todo el mundo. A ver. A ver, los que ven al oso a bailar el lula-ula también. Fuerte el aplauso para el oso. Acá tiene. A ver. Ahí se le cae. Vamos todavía. Vamos a ver aquí con los lula-ula. Vamos a estar al oso. Qué increíble cómo están bailando todos el lula-ula. ¿Vamos bien con el lula-ula? Ahora es la persona. Se le caen en dos segundos. Bueno, acá tenemos a los campeones de Zimbabue del lula-ula. Bueno, al oso es tan habilidoso. En momentos más le voy a presentar una amiga que tengo, ¿ok? Vamos a presentarle una amiga al oso, ¿eh? Vamos a correr los lula-ula. Vamos a jugar al doblete, entonces. Venga, acompáñame. ¡No! 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 ¡Ese oso está alzado! Está poseído. ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡El oso está poseído! Bueno, vamos entonces a jugar al doblete. Vengan los chicos. Vamos entonces los campeones de hula-ula al área de juego. Siguen volando los hula-ula. Ese es el oso, ese es el oso. Ya lo vamos a agarrar. Bueno, doblete. Vamos a ver cómo le va. ¡Dos! ¡Muro! Ahí se acerca el muro. Cuidado, está duro. A ver si recuerda que es la pose para... ¡No! 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 El campeón del hula-ula de Zimbabue quedó encastrado en el muro. No pudo ser Marley. Una pena, eh. Y era tan fácil. Tan fácil, ahí tenemos. Era tan romántico. Era el dibujo de la seducción por una flor de margarita. El campeón de hula-ula quedó enganchado. Observen. Quiere pasar. El volumen de su cuerpo se lo impide y hula-ula al agua. Terrible. Pero hace tanto frío cuando caes a la pileta. Pero bueno, por suerte para todos ustedes. El clima está todos mojados. Vamos a comprarles una sopita Knorr. Acá tienen, si quieren un poquito de sopa que se cayó al agua. Aquí tienen un poquito de sopa Knorr. Porque ustedes saben que ya comenzó la semana de la sopa Knorr. Yo lo tengo todo planificado todo el mes con las distintas variedades y sabores naturales de Knorr. De las cosas que nos hacen bien, siempre queremos más. Y por eso en junio Knorr te invita a vivir la semana de la sopa. Y te da...